Hola, soy Oscar Mientras Edito. Antes que nada quiero ofrecer una pequeña disculpa ya que este vídeo la narración la hice durante todo el día, entonces si se van a notar varios cambios en mi voz y a su misma vez pues a mí no me gusta escucharme a mí mismo sabes y como yo edito mis propios vídeos estoy todo el pinche perro de escuchándome entonces para el final de este vídeo ya estoy súper harto de escucharme a mí mismo y se va a notar se va a notar que estoy harto y quiero ofrecer otra segunda disculpa ya que siento yo que este tipo de vídeos no pude agregarle algo de grasa ni nada así que se siente como que es una clase de escuela una disculpa por eso si es un vídeo un poco aburrido y al chile yo les recomendaría que ni lo miren pero pues si lo quieren ver igualmente estaría chido ah bueno peace se lo lavan chinguen a su madre todos bueno esto que miran es una chaira es usada para enderezar el filo de los cuchillos la forma de usarlo es colocar el cuchillo en un ángulo de 45 grados y dar tajadas que abarquen toda la hoja del cuchillo al principio puede dar un poco de miedo pero con algo de práctica no va a haber ningún tipo de problema antes de empezar vamos a hablar de la seguridad en la tabla para picar como podrán ver si utilizamos la tabla para picar sin ningún clase de trapo abajo esta es muy resbaladiza y podría causar algún accidente pero necesitamos colocar un trapo húmedo abajo para evitar que sea tan resbalosa siguiendo con la seguridad como podrán ver si tratan de cortar una papa así no más se les puede mover mucho así que lo que necesitan hacer es cortar una pequeña parte de la papa para crear una base y así evitar que se siga moviendo continuando con la seguridad esta es la posición la que deben colocar los dedos es una posición en la cual la hoja del cuchillo pasa únicamente por los nudillos del dedo así te puedes evitar cualquier tipo de corte en las yemas en la uña o en cualquier parte del dedo este es el tipo de movimiento que tienen que hacer cuando están cortando con el cuchillo así pueden evitar cualquier tipo de corte sin importar qué tanto vayan a cortar el corte que voy a hacer a continuación para la papa es un corte que se llama bastón o batonete como le corte más típico para las papas es utilizada en las papas a la francesa si logran mantener una posición correcta en los dedos podrán ver que sin importar la velocidad en la que piquen van a mantener sus dedos seguros sin ningún problema ahora vamos a ver tres tipos de cortes o de manejo del cuchillo que son los más comunes que se utilizan el primero son movimientos circulares sin necesidad de despegar el cuchillo de la tabla este movimiento se ve mayormente reflejado en el movimiento de la muñeca más que en el movimiento del cuchillo o la fuerza que empleas en este el siguiente movimiento son tajadas rápidas y fuertes esto implica un poco más de fuerza al momento de manejar el cuchillo más que un movimiento suave de la muñeca es casi meramente en cuestión de fuerza bruta y por último el tercer movimiento que es muy parecido al primero pero en lugar de hacerlo hacia enfrente y circularmente son movimientos hacia atrás lo usan casi siempre para hacer bastones con papas con zanahorias con apio con diferentes tipos de verduras pero es más que nada para bastones la situación con la zanahoria es muy parecida a la de la papa ocupas cortar una parte y crear una base para que se deje mover y así evitarte cualquier tipo de accidente este corte que estoy haciendo se llama siflet básicamente son rodajas cortadas diagonalmente es un corte bastante estético normalmente se usa para comida china o para hacer chiles en escabeche y cosas así el siguiente corte que vamos a hacer se llama macedonia son realmente unos cubitos pequeños y para hacerlos ocupamos partir la zanahoria en bastones un poco más delgados que los que hicimos con la papa lo vamos a juntar todos y vamos a empezar a cortarlos relativamente finitos no demasiado finos pero tampoco demasiado gruesos recuerden el acomodo de las manos y como el lateral del cuchillo tiene que pegar con los nudillos muy importante que no lo olviden ahora para cortar un chile morrón o pimiento como quiera que le digan de donde estés son lo primero que tenemos que hacer es cortar la tapa a la parte de arriba a la parte superior y hacer una incisión a todo lo largo del chile y que no se les olvide cortar también la parte de abajo luego se miran bien pendejos como yo una vez realizada la incisión a todo lo largo del chile lo vamos a abrir así como se mira y vamos a retirar las semillas y a su misma vez vamos a retirar las venas del chile y y Uno de los errores más comunes que hacen es cortar el chile por el lado de la piel, no se debe hacer eso, ya que es una zona difícil de cortar y aparte tiene la propiedad de que le quita el filo a tu cuchillo, siempre viene de cortarlo por la zona de adentro del chile. Este corte que estoy haciendo se llama juliana, son como bastones pero mucho más delgados. Aquí está la gran diferencia entre un bastón y el corte juliana, es obvia la diferencia de grosores. Bueno, este corte que voy a hacer a continuación se llama brunoise, realmente son cubitos muy finitos, ni siquiera es necesario que sean cubitos, lo pueden picar como se le dé su puta gana. Pero bueno, el chiste es que sea finito, así. Aquí está la diferencia entre el macedonia y el brunat. Uno de los mitos más comunes es que si haces esta pendejada, por alguna razón mágica, el pepino no va a salir amargo. O sea, qué lógica tiene de que si haces esto no sale amargo y si no lo haces, si sale amargo. Pero bueno, es un mito, no lo crean. Otra de las prácticas muy comunes que he visto es que tratan de quitar las semillas del pepino con un cuchillo. Brother, eso es muy peligroso, usa una puta cuchara, es más fácil y más rápido. ¿Dónde estás haciendo pendejadas, güey? Ve, es súper sencillo quitarlo con una cuchara. Pero bueno, el próximo corte que vamos a hacer se llama media luna. Hay gente que lo corta así, teniendo rodajas y apilando las rodajas para luego cortarlas por la mitad. No hagan eso, es peligroso. Se les puede resbalar una rodaja o el cuchillo y cortarse. No lo hagan. Simplemente coloquen una de las mitades del pepino que ya tienen sin semilla y empiecen a picar. Si lo pican de esta forma que está saliendo, va a ser un poco más seguro, pero un poco menos estético también. Y si lo cortan de esta forma es un poco más peligroso, pero las medialunas salen más estéticas, completamente a su elección. Y recuerda usar tus nudillos para apoyarte, que nunca se te olvide. Ahora sí viene uno de mis cortes favoritos, que son los cortes de hojas grandes. Ahora vamos a usar una lechuga, como pueden ver. Lo primero que tienen que hacer con una lechuga es obviamente quitar la cáscara de afuera, porque normalmente la cáscara que viene más sucia y más fea. Y casi nunca nos queremos comer esa parte. Hay que partir la lechuga por la mitad. Hay mucha gente que pica la lechuga de esta manera. Yo no lo recomiendo porque suele salir un poco más grueso de lo que nos gustaría. Pero bueno, el corte que a mí me gusta hacer se llama chifonade. Básicamente nada más es poner las hojas de lo que queramos partir en la tabla y enrollarlas. Una vez que estén enrolladas vamos a empezar a picar. Como pueden ver salen muchísimo más finitas que en el corte anterior que es el que normalmente usa la gente y es muchísimo más fácil y menos peligroso. ¡Ahorrense de problemas! Bueno esto sería todo por este vídeo. Si te gusta este tipo de contenido puedes dejarme un like o un comentario. Sigue en mis redes sociales que te están apareciendo en la pantalla o te dejo el link en la descripción. O simplemente no lo hagas si no quieres wey me vale verga.